Bien, ya estamos finalizando, ya todos tienen sus instrucciones, vamos a madrugar estos días, hay operaciones policiales, vamos a dar full cobertura a todas las elecciones. Antes de irnos, ¿alguna pregunta? Señor, usted me dio una reportada sobre el proceso de selección para nuestro cuarto seleccionado para ser policía por un día. Mire, estamos en 24 horas de seleccionado, son 94 horas. Vamos a hacer un cambio, vamos a seleccionar un profesor. Demos la oportunidad a los estudiantes hundureños de proponer a un profesor para que sea policía por un día. ¿Preguntas? Mi comisionado, yo recomiendo que debe ser un profesor que sea líder en su comunidad. Bien, perfecto. ¿Quién más? Un maestro es un prospector del medio ambiente. Que sea líder, que proteja el medio ambiente. ¿Qué más? Que le guste el deporte también. Bueno, hecho. Demos la 24 horas a ver qué participación van a tener los estudiantes y a quiénes van a proponer. Nos vamos a dejar hasta mañana, a la una de la tarde, para que todos los estudiantes puedan etiquetar o mencionar a su profesor favorito. Y así nosotros podemos decidir quién va a ser nuestro cuarto y último seleccionado para ser policía por un día. ¿Algo más? Ese ya no lo haría. No, 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 no Gracias.